Es la séptima ocasión en que festejan su día, luego de que en 2015 se integraran al Ministerio de Energía y Minas. Para el colectivo Cienfueguero no han sido pocos los desafíos en esta industria, que a pesar de las restricciones del combustible y la disponibilidad técnica, mantienen el procesamiento del crudo, así como sus derivados. Obtenemos una gama de combustibles, que básicamente estamos hablando de gas licuado, estamos hablando de tubo de combustible, estamos hablando de diésel, estamos hablando de gasolina, fiuloy, esos combustibles a nivel central se hace un balance que lo lleva a Coupé, y Coupé es quien se encarga entonces la distribución de ese combustible, la comercializadora, la empresa nacional comercializadora, de llevarlo a los diferentes lugares y ponerle combustible donde se necesite. Las vías, las conocidas, vía marítima, vía ferroviaria, vía automotor, también tenemos oleoducto por donde llevamos combustible a las termoeléctricas acá, como los de céspedes, la entrega de GLP por balita, por paila, en fin, esas son las vías. Y además, el diésel que le estamos entregando hoy a la batería de 40 motores, que está aquí en esa, en la colindante con la refinería, en la actualidad. Ante la consideración del colectivo, en este importante centro fueron reconocidos trabajadores con 20, 25 y 40 años de entrega en este quehacer. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia acompañaron durante este agasajo a quienes también se insertan en acciones que demandan los sectores sociales y económicos, con el aporte de experimentados en este entramado fabril. Desde joven comencé a trabajar en una obra que era, en ese momento, la CEN y la refinería, las obras más importantes que se estaban desarrollando en el país. Tuve esa posibilidad y creo que la he aprovechado para aumentar mi conocimiento y ayudar más al desarrollo de la empresa y del país. Haciendo proyectos, a veces hemos hecho algunos externos, pero la mayoría son los proyectos internos de aquí de refinería. Lo mismo de lo que haya que hacer de tanques, reparación de tanques, la cual es su especialidad. Así trascendió la jornada de reconocimiento a quienes dedican gran parte de su tiempo a la industria del petróleo en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.